Hola amigos, en este videotutorial voy a enseñaros cómo hacer de una manera muy sencilla para poner subtítulos en una peli. Normalmente nos habremos bajado por una parte la peli y por otra los subtítulos y lo que queremos luego es encajarlos. Entonces, lo que hay que hacer previo a cualquier cosa es hacer que el nombre de la película de la cual tengo los subtítulos y el nombre de la película en vídeo sean el mismo. Aquí como veis yo le he cambiado a IT130, estos son los subtítulos y esta es la película. Como veis inicialmente venían con unos nombres un poco extraños, pero bueno, siempre y cuando sean los mismos va bien. Como no son los mismos los tenemos que cambiar. Una vez que hemos hecho esto ya tenemos preparado el trabajo. Ahora vamos a ver el programa que vamos a utilizar para gestionar estos dos ficheros. El programa es este de aquí, que como veis aquí arriba se llama Pocket DivX Encoder. Este programa yo me lo he bajado de Softonic y simplemente se baja, se instala y no tiene misterio. Una vez que se ha bajado el programa y que lo hemos lanzado nos aparece lo primero esta pantalla en la que dice tipo de dispositivo móvil. Aunque lo tengáis en inglés luego vamos a quitarlo, no os preocupéis. Entonces aquí vamos a decir en qué tipo de dispositivo queremos luego ver la peli. Ya veis, Smartphone aparece ahí arriba, PDA aparece ahí arriba, el tipo, ¿vale? Yo voy a elegir Home Cinema porque lo voy a ver en casa en la televisión. Selecciono, ya con esto selecciono. Ahora os digo, inicialmente tenéis esta pantalla en inglés para cambiar el idioma. Os iréis aquí porque seguramente a Help y en Help, en esta zona de aquí, ponemos algo de Language o algo así, cambiar idioma por defecto. Lo ponéis en el idioma que os parezca oportuno. Yo lo he puesto en español, ¿vale? Y con eso ya tenemos el programa que ya os aparecerá así. Y ahora simplemente tenemos que decir los ficheros a codificar. Tenemos que decirle donde tenemos la peli. Yo el vídeo de la peli lo tengo, lo hemos hecho el 130. Una vez que hago esto, él simplemente, si os fijáis, antes veíamos que yo tenía un montón de archivos diferentes, pero él selecciona simplemente los que él ve que son de vídeo, vaya, ¿vale? Entonces yo selecciono este, que es el que hemos dicho que lo iba a hacer. Ya automáticamente me dice que el fichero de salida, es decir, ya cuando la peli esté ya montada con sus subtítulos, ¿dónde va a salir? Va a salir aquí. Lo podría cambiar, si así me parece es oportuno. Pero como me parece que está bien, pues lo dejo. Ya hemos dicho con este primer botón, que con este primer botón, ¿dónde está el vídeo? Ahora con este segundo botón, como ya veis, bueno, aparece en la ayuda, aparece en inglés, pero bueno, creo que ya se entiende. Aquí vamos a decirle dónde están los subtítulos. Él automáticamente, el programa, se va a la misma carpeta donde yo tenía el vídeo, ¿vale? Entonces yo aquí, y como os he dicho antes, lo mismo que antes, él sabe que ahora estamos buscando subtítulos, con lo cual busca los subtítulos. Los subtítulos para aplicar con este programa tienen que estar en formato SSA o SRT. Eso también os digo, que son los más habituales, ¿eh? Entonces selecciono, ya veis, el mismo nombre que tenía la película, 130, pero ahora son subtítulos. Y lo abro. Y aquí me dice los subtítulos, a ver en qué tipo de fuente quiero que me los ponga. Pues la vera TTF, vale, a mí me parece bien. Y aquí el tamaño. El tamaño, si lo ponemos automático, va bien, pero yo, bueno, igual me parece un poco así. Prefiero ponerle en 4. Cuanto más grande sea el tamaño que le ponéis, va a ser, al final puede llegar a ocupar toda la pantalla y la verdad es muy desagradable, ¿vale? Yo le pongo en 4 a hacer vuestras pruebas, ¿eh? Y le aplico. Y entonces, todas estas opciones de salida yo las dejo tal y como están, no cambio nada, dejo todo igual porque es como se va a ver bien. Y lo que voy es directamente a codificación directa. Podía previsualizar, ¿eh? Para ver cómo queda con los parámetros. Nada. No, bueno, yo no me molesto en hacer eso. Y voy a codificación directa. Y empieza a trabajar el proceso. Yo lo que suelo ponerle, si no tengo nada más interesante que hacer en ese momento, es prioridad del proceso total. Vais a ver que esta barra va trabajando durante estos 3-4 minutos. No os voy a tener que escuchar, aguantar los 3 minutos. Luego veréis, luego os pondré una pantallita en la que vais a ver cómo nos responde el programa una vez que ya esto está, que el trabajo está realizado, ¿vale? Bueno, y aquí está. Ya veis que la respuesta que me da una vez que ha realizado el trabajo es una tarea se ha codificado correctamente, mostrar el informe, cerrar. Y con esto ya lo tenéis hecho. Luego a disfrutar de la peli. No os enseño cómo queda porque entonces los de YouTube me van a quitar permisos para cargar películas, para cargar vídeos, ¿vale? Pero ya veréis que es súper sencillo. Os repito, condiciones indispensables. Que tanto el vídeo como los subtítulos tengan exactamente el mismo nombre. Y luego, es que no tiene más misterio. Él te lo hace todo, ¿vale? Venga a disfrutarlo. Hasta otra. Adiós. Adiós. Adiós.